Y darles también más información en relación a toda esta cobertura, esta cobertura que debemos destacar, Dair, es histórica, una cobertura que sin duda alguna está siendo monitoreada por los medios nacionales, desde luego, y los medios internacionales, los ojos puestos en estos momentos en la República Bolivariana de Venezuela. Se ha atendido, como podemos presumir hasta este momento, ese llamado al diálogo. Habría que esperar ahora qué es lo que va a ocurrir en esa reunión donde participan representantes de la oposición venezolana y, por supuesto, representantes del gobierno nacional. Para llegar a un consenso, para llegar a un entendimiento, un camino de paz para todos los venezolanos y venezolanas, como lo ha establecido en reiteradas oportunidades el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y recordar lo que ha venido ocurriendo en nuestro país, lamentablemente una asamblea nacional, uno de los poderes que ha entrado en desacato total al máximo tribunal del país, hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, creando algunas situaciones de roce, creando algunas situaciones que, más allá del entendimiento, han creado una discusión entre los poderes, creando un conflicto entre los mismos. Esto incluso ha llegado a límites. El pasado domingo pudimos apreciar cómo desde la Asamblea Nacional se pretendió enjuiciar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, crear una situación para desestabilizar la tranquilidad del país. Esto aún cuando no se establece en ningún estamento legal que pueda tener esta facultad el poder legislativo. Bueno, es parte de esa situación que se ha vivido. Nosotros podemos seguir apreciando a través de las cámaras de venezolanas de televisión, cómo se encuentran ya preparándose todos los espacios para esta importante reunión. En una reunión en donde ya pudimos apreciar de primera mano está presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente. Pudimos allí apreciar también la participación y presencia de la ministra del despacho para la presidencia, almiranta Carmen Meléndez. Bueno, ya están sentados en esta mesa para iniciar este importante diálogo. Podemos apreciar los representantes de la oposición, los representantes del gobierno nacional. Ahí podemos apreciar al expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, al expresidente de Panamá, Manuel Torrijos, a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, que también se encuentra presente, el diputado del Bloque de la Patria, Elías Agua Milano, quien ha tenido también una participación importante en este proceso para el diálogo. Desde luego, por parte de la oposición, bueno, están presentes algunos actores como Jesús Torrialba, secretario ejecutivo de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, Timoteo Zambrano, también Henry Falcón, gobernador del estado Lara, y el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, quien se encuentra presente en esta importante actividad. Y desde luego, destacar la presencia de la Iglesia Católica a través del enviado del Papa Francisco, quien en esta oportunidad se encuentra es Claudio María Shelley, quien vendría siendo el jefe de comunicaciones del Vaticano, lo que es equivalente al ministro de Comunicación e Información de un país. Está ya todo dispuesto para que se dé este diálogo, para que se inicie esta conversación de buena fe, como lo ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, donde debe alejarse el odio, donde debe privar la razón, donde el objetivo es garantizar la paz para todos y todas los venezolanos en general. Esto por el propósito de que exista un ambiente de armonía, un ambiente en donde todos puedan convivir, en donde el objetivo común sea el bienestar de la República. Seguimos nosotros apreciando este momento histórico, un momento que sin duda alguna quedará en la memoria de muchos venezolanos, este llamado, esta convocatoria. Esperemos que los resultados sean los deseados, los resultados sean los que de alguna manera se han previsto que haya un consenso para el diálogo real, que haya una apertura para que el ambiente sea más democrático por parte de los sectores opositores, que lamentablemente han querido buscar caminos que son alejados a lo constitucional. Seguimos apreciando a través de las pantallas esta reunión, este encuentro entre el gobierno nacional y los representantes de la oposición. Un dato que vale la pena destacar es que en el año 2013, en diciembre, para ser más específicos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también convocó a un diálogo nacional, un diálogo que contó con la participación también de amplios sectores de la oposición, como recordarán, en el Palacio de Miraflores, en donde tuvo una participación incluso hasta, podríamos decir, peculiar, el presidente actual de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alud. Pero lamentablemente en el 2014, bueno, fuimos testigos de acontecimientos que enlutaron a hogares venezolanos, es decir, no se cumplió, se le dio una patada a esa mesa de diálogo que convocara el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ahí, bueno, seguimos apreciando a través de la pantalla venezolana de televisión este importante encuentro entre representantes del gobierno nacional y la oposición, bueno, para llegar a un consenso, para llegar a un diálogo sincero. Otro de los antecedentes que vale la pena destacar, de los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno revolucionario para alcanzar la paz en el país, fue lo ocurrido en el año 2002. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela en ese momento, el comandante Hugo Chávez Frías, el 11 de abril recibió un golpe de Estado que puso en vilo a la nación. Y después, a su regreso, el 13 de abril, el primer mandatario nacional, llamó a la concertación desde el mismo Palacio de Miraflores en horas de la madrugada, llamó a abrir los espacios para un diálogo nacional. Efectivamente, el llamado se transformó en una participación en aquel momento con la coordinadora democrática, donde hubo intentos para llegar al diálogo. Tuvo una participación en aquel momento el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien tuvo una preponderancia durante todas estas conversaciones. Hablamos de César Gaviria, el presidente de Colombia. Pero a pesar de haber concretado este espacio para el diálogo, la oposición reiteradamente volvió a patear la mesa. Volvieron a generarse escenarios de violencia política en el país, de constante desconocimiento al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y algo que pareciera ser una constante en la actuación de los sectores opositores. Incluso en la actualidad, ya hacíamos referencia hace un momento a esta lamentable situación, los acontecimientos más recientes ocurridos con las guarimbas de 2013 y la salida convocada en el año 2014. Una situación que generó pérdidas materiales importantes para la República Bolivariana de Venezuela. Y desde luego no podemos dejar a un lado lo que ocurriera en el año 2002, con el golpe de Estado y el paro petrolero que se originara en el año 2013, dejando importantes pérdidas para el país. Hablamos de más de 20 mil millones de dólares en pérdidas a la República Bolivariana de Venezuela. Antecedentes de sobra de la actuación que ha tenido la oposición venezolana en nuestro país. Una oposición, debemos destacarlo con toda responsabilidad, que ha sido alejada del diálogo y del entendimiento. Y que en varias oportunidades, como ya lo hemos dicho, el presidente de la República en su momento, el comandante Hugo Chávez Frías, y en esta oportunidad el presidente Nicolás Maduro Moros, han extendido la mano para que el diálogo sea sincero, para que la oposición se integre a la política justa, a la política de la palabra, a la política limpia. Nosotros continuamos a esta hora llevándoles a ustedes esta información, como vemos a través de las pantallas de venezolanas de televisión, los representantes de la oposición, quienes se han sentado en esta mesa para el diálogo, Carlos Carís, el alcalde del municipio Sucre, Timoteo Sangrano, representante de Un Nuevo Tiempo, quien también está presente y que cumpliera hasta hace unos cuantos días la función de secretario de Relaciones Internacionales de la Autonomía de la Unidad Democrática, también el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, presente. Continuamos apreciando en las imágenes al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien también se encuentra en este espacio para el diálogo. Un espacio, como ya lo hemos dicho, histórico, un espacio del cual esperemos que la respuesta de los sectores opositores sea acorde a los momentos que vive la República. Seguimos apreciando a través de las pantallas venezolanas de televisión unas palabras que también dirigía el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también está presente el secretario general de la UNASUR, Ernesto Sampera, y además también a Jesús Soto Rial, el secretario ejecutivo de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, que ha atendido el llamado a este espacio para el diálogo. También a Roy Chaderton, el ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, al diputado de Bloque de la Patria, Elías Agua Milano, y a la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien también ha tenido un papel preponderante en este proceso para instaurar un diálogo sincero en el país. Continuamos apreciando estas imágenes históricas, en donde se ven al fondo las banderas del Vaticano, la bandera de la República Bolivariana de Venezuela, y la bandera de la Unión de Naciones Suramericanas. Una instancia, bueno, creada para resolver los problemas entre las naciones de la región. Nosotros debemos destacar en este contexto histórico lo que ya se ha venido realizando por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, incluso un acto que se realizara el día viernes en apoyo. Quiero comunicar a todos ustedes la cordial cercanía y la oración del Papa Francisco. El Papa sigue muy de cerca la compleja situación de este querido país y está hondamente preocupado por las tensiones existentes y su deseo es de favorecer lo más posible la feliz realización de este proceso. Sabemos que la paz es la primera preocupación de Papa Francisco, una preocupación de paz por todos los pueblos, y es la prioridad de la diplomacia de la Santa Sede. Ningún pueblo puede resolver sus tensiones con la violencia. Siempre hay otra posibilidad. Violencia crea solo más violencia. Hoy necesitamos encontrar caminos que, aunque difíciles, conducen a una paz segura y duradera. En la encíclica Audato Si, Papa Francisco pone la pregunta ¿Qué clase de mundo queremos dejar a los que nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta debe resonar hondamente en el corazón de todos. ¿Queremos dejar a nuestros hijos un Venezuela en la violencia, en la polarización ideológica, en el conflicto, en el odio recíproco? Pero, estoy seguro que ninguno de nosotros desea esto. Ninguno de nosotros desea pasar a la historia como una persona que no ha hecho todo lo posible para evitar la violencia. El Papa Francisco, dirigiéndose al pueblo de Venezuela, en el septiembre del 2014, escribía Los ánimo a redoblar sus esfuerzos para que la llama de la paz ilumine con su luz a toda la sociedad. No hay que tener miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo. La reconciliación y la unión no son una derrota o una pérdida, sino una victoria. Porque quien sale ganando es el ser humano, creado por Dios para vivir en concordia y armonía. Que el ejemplo de Cristo, que con su muerte derribó el muro del odio y la división, les ayude en su compromiso por una sociedad cada vez más joven. Estamos todos intentando crear espacios de un proceso de diálogo. Todo esto merece la pena. No es una pérdida de tiempo. Escuchando a las declaraciones después de los encuentros de la semana pasada, podemos decir que de un lado hay muchas personas que consideran el camino del diálogo como la única vía para recorrer y la comunidad internacional ha expresado un consentimiento casi unánime en el sostener el diálogo como único camino para Venezuela. Al mismo tiempo existen personas que son contrarias al mismo y no creen en el diálogo. Están desilusionadas por experiencias negativas del pasado o tienen miedo de la manipulación política del diálogo. Otros no son contrarios a este tentativo de diálogo, pero en el fondo lo consideran inútil porque piensan que no llevará a ningún resultado concreto. Todos aquí estamos convencidos que lo que estamos enfrentando es un profundo desafío. El diálogo es el camino principal de la política. El diálogo es el instrumento social que permite construir una polis, una ciudad, es decir, un pueblo donde las diferencias se armonizan en un proyecto común. La política tiene como su alta misión el servir el bien común de todo el pueblo y pertenece al bien común de un pueblo el derecho a la vida, a la seguridad, a la salud y al alimento. Hay que encontrar el camino en el marco de la ley, de la democracia, de la paz. La última instancia democrática de una nación son su constitución y sus leyes. El poder público y también la oposición tienen la responsabilidad de respetarlas y defenderlas. Como muchas veces ha afirmado Papa Francisco, todos estamos llamados a promover una cultura del encuentro. Ir al encuentro del otro con apertura, con disponibilidad a escuchar. Desarmado. Como afirmaba Monseñor Cherig dirigiéndose a ustedes el lunes pasado, quien se presenta armado, también a nivel de vocabulario, lenguaje y actitud, genera una reacción armada. Quien viene desarmado, es decir, abierto a un diálogo respetuoso, desarma. Vence las armas, desmiente la lógica del conflicto. El encuentro requiere de reconocer y aceptar al otro, no como enemigo, sino como hermano. Y ningún sujeto histórico puede ser identificado siempre como enemigo, absoluto y eterno. El enemigo mortal de hoy puede convertirse en compañero, indispensable en el camino hacia el futuro. Permítanme subrayar como el diálogo es el método para abrir procesos nuevos. Esta palabra, proceso, es muy importante para el Papa Francisco. De mi parte, no solo la subrayo, sino más bien expreso la esperanza que este proceso de diálogo en Venezuela continúe y que podamos acordar una agenda de temas, un método de trabajo, posibles etapas, etapas del mismo diálogo. Todos comparten conmigo la impresión que no estamos frente a una tarea sencilla, sino más bien frente a dificultades que están enraizadas en nuestras vidas, en nuestras historias personales, muy hondamente. Pero estamos llamados a mirar lejos, buscando el bien de este querido país y por ende a sobrepasar las varias dificultades que enfrentamos. A los comienzos de este camino, les pido, en nombre del Papa Francisco, que se llegue a concordar para dar credibilidad a este proceso algunos gestos concretos que destajen la buena voluntad de ambas partes. El país está esperando señales auténticas para comprender que el diálogo es una realidad y es algo muy serio. Esta noche, les deseo a todos un buen camino. Gracias por esta etapa cumplida. El hecho que estamos aquí me parece un momento muy positivo. Pero hay que mirar lejos. En mi país se dice que quien bien comienza está a mitad del camino. Me parece que este es un buen camienzo. Pero ahora hay que poner ladrillo después de ladrillo para construir el bien común de este país. Les deseo un buen camino, un buen proceso de diálogo y muchas gracias a todos. señor presidente, señor presidente, señor presidente, sus reflexiones, por favor. bueno, pienso que han sido palabras de mucha profundidad las dichas por el secretario general de UNASUR y por monseñor enviado especial enviado especial del Papa Francisco. Quiero agradecer a los partidos políticos de la MUP, a su secretario general, la presencia en la instalación e inicio de estos procesos de diálogo por la paz de nuestro país, por la soberanía. Bueno, al secretario general de UNASUR, al expresidente Rodríguez Zapatero, al expresidente Leónel Fernández, al expresidente Martín Torrijos, a la delegación del gobierno bolivariano, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Elías Agua, Rochardo Anuncio, Aldo Jordano, a Mauricio de UNASUR y a toda Venezuela. Creo que hay que ser optimista cuando se trata de la paz. y como hemos venido diciendo en estos días, el diálogo no tiene alternativa. No hay alternativa a la palabra y al encuentro. Diálogo, palabra, encuentro, para la búsqueda del interés común del país. En medio de las circunstancias que nos toque vivir, tener esta oportunidad que nos estamos dando como la oportunidad para desarmar el odio, la intolerancia y abrirle camino a el amor entre los venezolanos y las venezolanas. Creo profundamente en el amor como el arma más poderosa para ir a un proceso de consolidación de paz, de construcción de paz. quiero manifestar ante el Papa Francisco, su representante, como lo hice hace unos días en Roma, daré las gracias y ante ustedes el compromiso absoluto como presidente de la República y líder del movimiento bolivariano revolucionario de Venezuela con estos procesos de diálogo. Compromiso total y absoluto como ustedes lo saben y a la MUT le tiendo la mano y le tiendo la palabra también para conversar. No son fáciles. Aquí está Timoteo Zambrano. Hace 14 años estuvimos en un proceso parecido a esto. Era yo diputado de la Asamblea Nacional, lo recuerdo, Carlos Ocarilla era diputado también en su oportunidad del grupo parlamentario de Primera Justicia y el comandante Chávez convocó recuerdo 8 de noviembre del año 2002 estaba el canciller de entonces el embajador Roy Chardelton y ahí estuvimos noviembre, diciembre, ¿quién puede olvidar esos meses del año 2002? Enero, febrero, marzo 2003 y luego logramos un buen acuerdo que permitió desarrollar una agenda de paz que bueno nos llevó varios años 2003, 2004, 2005 y aprendizaje fue un proceso nada fácil donde hay que tener gran paciencia conversar escuchar como recomienda el monseñor Chely venimos dispuestos a escuchar y ojalá a ser escuchado y a buscar puntos de encuentro en función de los intereses de las grandes mayorías del país de los intereses nacionales creo que no es tiempo de largo discurso sino de asumir un compromiso profundo yo asumo el compromiso más profundo con este proceso de diálogo que arranca el día de hoy y agradezco a la MUT por estar aquí presente y espero que hagamos el mayor y el mejor de nuestros esfuerzos para avanzar de manera progresiva y de manera sostenida gracias gracias a esta hora podemos apreciar en las pantallas mensuales de televisión este inicio del diálogo entre la oposición y el gobierno nacional el primer mandatario nacional extendiendo la mano nuevamente a los voceros de la oposición presentes el día de hoy en esta agenda para el diálogo palabras en donde ha reiterado nuevamente el llamado a ese proceso de entendimiento entre todos los sectores políticos que hacen vida en la república bolivariana de Venezuela aquí continúa conversando con algunos de los representantes de la oposición y es la información que nosotros podemos llevarles a esta hora desde el museo Alejandro Otero vamos nosotros Alejandro Otero a la espera del primer mandatario nacional donde nosotros vamos a llevarles en pocos minutos lo que va a ser una rueda de prensa con diferentes representantes del ámbito político nacional por supuesto la participación de la iglesia católica específicamente Monseñor Claudio María Shelley quien es el representante de las comunicaciones del Vaticano lo que equivale al ministro de comunicación e información nosotros vamos entonces con esta información a retornar nuevamente el pase a los estudios de la noticia adelante la noticia lilla según la noticia Gracias.